Lady Dejemos pasar la noche Hasta que se haga de día Dejemos pasar la noche Hasta que se haga de día Quiero que mi camisa desabroche Dejemos la cama encendida Después, veo si me estoy enamorando O si solo me estás demorando Baby, creo que me estoy acalorando Acelera, te estoy esperando ¿Por qué? ¿Por qué tanto estás preguntando? Aprovecha lo que está pasando No sé, creo que no me estás escuchando No perdamos más el tiempo hablando Baby Sé que te pones loco Cuando empiezo a bailarte así Le gusta como lo toco Sé que mueres porque seas su lady Sé que te pones loco Cuando empiezo a bailarte así Le gusta como lo toco Dejemos pasar la noche Hasta que se haga de día Quiero que mi camisa desabroche Dejemos la cama encendida Después, te llego si me dices a dónde Sabes que soy la que te responde Baby No busco que tú seas mi hombre Ni que en la calle diga mi nombre No sé Le hacemos lo que no corresponde Sabes, esta gana no se me esconde Porque no importa si nos volvemos a ver Encontrémonos ya sabes dónde Que pase Solo, solo dejemos que pase No, 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 no Que pase Solo, solo dejemos que pase Que pase Dejemos pasar la noche Hasta que se haga de día Quiero que mi camisa desabroche Dejemos la cama encendida Que pase Solo, solo dejemos que pase Na, 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 na Que pase Solo, solo dejemos que pase Que pase